Antes de continuar con el video, no te olvides de Illy Daddy Group, el sponsor oficial del canal, con el que podrás cambiar tu World of War Classic por tiempo de juego. Es legal, rápido y confiable. Abajo en la descripción te dejo su contacto para que le preguntes lo que desees y accedas a todos los servicios que tiene para ofrecer. El Paladín Retribución está de vuelta, o eso me gustaría decirlo al finalizar este video, ya que vamos a hacer una comparativa para ver qué tal está yendo en fase 3 a punta de este simulador que es WoW Sims, que no es 100% verídico como lo repito, pero de igual forma nos ayuda a tener un aproximado de cuánto es lo máximo de DPS que puede llegar a esta clase. Así que vamos a analizar el antes, o sea el Paladín Retribución Full Beast de Ulduar de fase 2 con el Paladín Full Beast de fase 3 Prueba del Cruzado. Vamos a ver qué tanto DPS ha aumentado, recordemos que el War of Fury aumentó algo de 1800 de DPS, lo cual es una completa locura, o sea casi aumentó 2000 de DPS demasiado realmente, pero ya sabemos que es más que nada por este Arpen que lo ha ayudado un montón. El Paladín por otro lado no tiene digamos esta mejora radical, se sigue gemeando fuerza, y es más algunas cositas pues pueden que no le ayuden a subir demasiado. Sin embargo, la ayuda que le dieron con el grifo de Hain of Reckoning está aumentando el DPS del Paladín significativamente, y a medida que se vaya equipando más, esto va a ir también escalando, entonces también el Paladín no se quede atrás, y esto ya lo vamos a ir viendo en este video, mi queridísimo crack. Por lo que antes de comenzar no te olvides de apoyar el canal, comenta, suscríbete, like, campanita, comparte y todas esas cosas, y no te olvides que hago sorteo para los miembros todos los meses, así que ¿qué esperas para volverte miembro para apoyar el canal? Está, no sé, está a un dólar o algo así, está súper barato. De hecho todo esto, mis queridísimos cracks, vamos a ver el video, sé que el Paladín es una de las clases más queridas por la comunidad, todo el mundo me dice, viejo, me encanta el Paladín, el Paladín topea, que esto que el otro, pero en Classic lo ha estado pasando bastante mal, así que vamos a ver si se logra recuperar para fase 3, o vamos a tener que esperar hasta fase 4, así que ¡vamos a verlo! Bien chicos, estamos en WoW Sims, justo he estado aquí retocando unas cuantas cositas, por ejemplo, he habilitado el lanzamiento destrozador, o sea, para que haya un Warrior que use este poder, también le he puesto Draenei para tener un 1% más de hit, le he cambiado la comida del pescado al filete del dragón, no sé si será esto Beast, porque esto también creo que da poder con hechizo, bueno, no lo sé realmente, no sé, creo que el Festín de Pescado es el mejor, ustedes corréjanme en los comentarios, la verdad no juego Paladín Retribución, pero es lo que supongo. Profesiones, Ingeniería, Jewellcrafting, y poca cosa más, el Paladín no tiene mucho aquí que modificar, así que lo vamos a dejar tal cual. En Talentos, por otro lado, tenemos el Talento de Toda la Vida, 55 en Retribución, 11 en Holy y 5 en Protección, y en los Grifos tenemos obviamente el Grifo de Hand of Reckoning, que es el nuevo Grifo de Classic, que sí, he probado también con el Grifo de Consagración, y no hay punto de comparación, el Stake Grifo, el Grifo de Expiación, realmente le aumenta bastante el DPS. En cuestión del equipo, esta es la lista Beast de la fase 2. Si tú, mi queridísimo crack, dices, oye nano, este anillo, por ejemplo, tienes que cambiarlo por otro, tranquilo, en realidad todo esto está pensado para que las estadísticas no se malogren y tal cual llegue, por ejemplo, al 8 o al 9% de hit que se necesita, y esto también va a hacer que los hechizos no fallen, porque recuerden que el Paladín también necesita bastante Spell Hit, creo que para llegar a un Spell Hit perfecto es 17%, pero bueno, no se va a llegar a esa cantidad, desde ya les digo. Ya en pericia, pues, tampoco el Paladín no es que necesite demasiada pericia, por lo que esta cantidad está más que suficiente. Vamos a darle a simular, y vemos que el DPS del Paladín es un aproximado de 9000. El Warrior creo que tenía entre 9200 a 9300, aquí el Paladín tiene 200, 300 menos de DPS que el Warrior Furia, pero igual, ya sabíamos que el Warrior Furia estaba medio acá, y el Paladín Retreat estaba un poquito más abajo en la lista de DPS de los Warcraft Blocks, así que digamos que un Paladín Full Fase 2 llegaría a 9000 de DPS a un solo objetivo, teniendo, digamos, todo al máximo. Y con esto me refiero a Full Gemas de Fuerza, el Avalorio de Fuerza, las Gemas Gordas de Fuerza, y el encantamiento de Hyper Speed de los Guantes de Ingeniería. Mientras que ahora, tenemos la lista PIS de Fase 3. Les soy sincero, para sacar exactamente estos ítems me he demorado un poco, WoW Sims me da una lista completamente distinta a la lista que estaba revisando en un foro, por lo que he probado ambas listas, y esta es la que mejor me ha ido. ¿A qué me refiero con eso? Que llega a tener un hit bastante bueno, bueno, llega a un 9%, y en Pericia también llega a una buena cantidad para que no se ponga a fallar golpes innecesariamente. Tal cual, todas las Gemas de Fuerza, tal cual, todo como lo hemos visto en el Paladín anterior, o sea, está súper pulido milimétricamente, está todo igual, está todo tal cual, tal cual, tal cual, los talentos, los glifos, prácticamente todo. Eso sí tiene las Gemas de Fuerza. Y como ustedes me dijeron en los comentarios que en Classic dijeron que no se podía poner doble Veredicto de la Muerte, puse el Veredicto Heroico y el Naipe. También he probado con otro Avalorio aparte del Naipe, creo que con el Avalorio de Uldral el que da celeridad, creo. Y la verdad es que me quedo con el de Naipe, con el Avalorio de Fuerza que está súper fuerte, aunque tampoco hay demasiada diferencia. Bueno, dicho todo esto, vamos a ver a cuánto escala el DPS del Paladín Retrie Full Beast Fase 3. Bien, vemos que está llegando a 10.600 aproximadamente, 10.660, más o menos se mantiene en esta cantidad. De 9.000 a 10.600, hay un aumento de 1.600 de DPS. Recordemos que el Warrior ahora tiene un aumento de 1.800, pero aquí el Paladín se ha quedado solo en un aumento de 1.600. O sea, no va a llegar a esos 11.100 que estaba llegando el Warrior Furia, sino que se va a quedar como en, no sé, 500 de DPS por debajo. Esto quiere decir que su exploit todavía no ha sido tan contundente. Yo creo que si ya llegamos a un DPS de entre 11.000 a 12.000, quizás un poco más, todavía no estamos viendo ni a los Caballeros de la Muerte, ni a los Warlocks, ni a los Magos Fuego. Me imagino que ellos también van a tener un aumento mucho más grande, pero por el momento me atrevería a decir que el Paladín no va a llegar a ser un rango A como el Warrior. O sea, es mi opinión, es mi suposición. Yo creo que incluso, wow, estaría bastante más abajo. No sé si sería un rango B. Es que hay mucha diferencia. 500 de DPS entre una clase y otra es una diferencia contundente. Nada más con decirles que el Warlock Aflicción Full Beast Fase 2 llega a ser más DPS que esto. O sea, no me quiero imaginar cuánto va a aumentar el DPS de los Warlock Aflicción. Por lo que el Paladín me atrevería a decir que se va a quedar en un rango B. No creo que tenga ese exploit que a todos nos gustaría que tenga. Incluso revisando aquí en los resultados, vemos que, por ejemplo, el Hand of Reckoning ha hecho casi 1.000 de DPS. O sea, si Blizzard no lo hubiese dado, este buff, o sea, esto hubiese sido mucho, mucho menos. No hubiese llegado ni a los 10.000. El Hand of Reckoning aquí está aportando lo suyo. Así que el Paladín Reptree, mis queridísimos cracks, lastimosamente está pobre en lo que es Unitarget. Es cierto que hay otros bosses donde el Paladín le va mucho mejor. Quizás porque tiene algunas ventajas. No lo sé. Pero en lo que es cuestión de mecharte con un jefe que, no sé, es como un patchwork que está ahí que solo le tienes que pegar. Esta es la máxima cantidad de DPS a la que puede llegar un Paladín Retribución. Y por si se lo preguntan, que las estadísticas han estado mal, en realidad no, mira, no ha fallado ni un golpe, ni tampoco los bosses le han esquivado. O sea, prácticamente está perfecto. Por lo que ese 8 o 9% de hit está bastante bueno. Y se acuerdan que les dije que el capeo de Spell Hit era 17%. Esa es la razón por la que fallo unos cuantos golpes, pero esto es inevitable. Es decir, no nos vamos a poner a quitar gemas de fuerza para poner hit para capear esto, que en realidad el DPS es súper mínimo. Así que por esto no se preocupe. Por lo que nada, mis querísimos cracks, ustedes coméntenme en la caja de comentarios qué opinan del Paladín Retribución. ¿Creen que todavía da pena? ¿Creen que nunca se va a poder recuperar? ¿Creen que es Popó? ¿O creen que este WoW Sim, este simulador de DPS está completamente mal? Y aquí el Paladín debería ser 20.000 de DPS. Ya va a depender de ustedes. Yo lo voy a estar leyendo, mi querísimo enano. Así que nos vemos en otro video. ¡Veamos al próximo video! Cuídate mucho y sé feliz que es lo más importante. Y nos estabas viendo un nuevo video. Por cierto, ustedes pueden elegir cuál es la otra clase para poder revisar en un nuevo video, porque, no sé, hay un montón de clases y si ustedes me dicen oye, Nano, mírate esto, mírate lo otro, por ahí yo pues lo tomo como referencia y me pongo a hacer uno de estos videos. Así que un saludazo, mi querísimo crack. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.